Los integrantes del EPP enviaron nuevas exigencias para liberar al joven Franz Vive. El grupo criminal dejó panfletos y una tarjeta de memoria que fueron hallados en la estancia San Nicolás de San Pedro y entregados a los familiares por un colono. El fiscal Alberto Torres dijo que se trata de una nueva prueba de vida de Franz. Ahora el EPP obliga a la familia del secuestrado que los víveres rechazados por los pobladores de Guajorú lo redireccionen a una comunidad indígena de Concepción. Torres señaló que la familia tiene que decidir si acepta el pedido. Este lunes 20 Franz cumple 18 años de edad estando ya con más de 200 días de cautiverio. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.